La erupción del volcán de fuego en Guatemala causó al menos seis personas fallecidas y 20 heridas, así como el desalojo de aproximadamente 2.000 personas de comunidades cercanas. La erupción del volcán de fuego afectó principalmente los departamentos de Zacatepequés, Chimaltenango y Escuintla en la región centro-sur de Guatemala. Personal de la CONARRED y de la Policía Nacional Civil procedió a desalojar a numerosas familias en riesgo que fueron alojadas en albergues. Ante la magnitud de la emergencia, se ordenó suspender clases en las escuelas a nivel departamental el lunes y martes. Por su parte, la Dirección General de Aeronáutica Civil informó que se suspendieron varios vuelos hacia Estados Unidos, México y Panamá debido a la caída de ceniza volcánica. Con información e imágenes de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala, Notimex.